... Hola amigos, gracias por acompañarnos como lo hacemos semana tras semana. Este es nuestro saludo, el agradecimiento por compartir esta media hora de todo el golf de la ciudad de Mar del Plata. También el agradecimiento por los muchísimos saludos que hemos tenido con motivo del Día del Periodista y también aprovecho para saludar a todos mis colegas. Estuvimos recorriendo los distintos campos de juego en el transcurso de la semana, estuvimos en la Sierra el jueves con el medal que se disputó. Muy buena cantidad de participantes, pasamos por acantilados con la Laguñada de los Pro que se jugó el día viernes. El sábado estuvimos en acantilados nuevamente, pasamos por el Mar del Plata Golf, nos fuimos a la Sierra. Y cerramos con la entrega de premios del diario La Capital también el día sábado. En fin, toda la actividad usted la va a encontrar, como siempre, en esta media hora que compartimos y en este espacio que desde hace 23 años lo acompaña y que se llama Hoyo en Uno y que está comenzando con estas imágenes. Y ya estamos en marcha, ya estamos ubicándonos en el Sierra de los Padres Golf Club. Imágenes correspondientes al transcurso de la semana. El campo espectacular, como siempre, bueno, los empleados trabajando para tener un campo prolijo en muy buenas condiciones. Así se puede encontrar el campo serrano. En realidad, podemos decir lo mismo de cada uno de los campos de nuestra ciudad, ¿no? Quienes nos visitan, lo saben decir, lo comentan y esto es realmente muy, muy importante. Algún cambio pueden notar por allí en alguno de los campos, quizá con respecto al color de los greens, porque están cambiando el pasto, porque estamos en época ya prácticamente invernal. Mientras lo vemos a Jerónimo Kosulich, dice, por poquito no entró, fue por poquito. Bien, estamos en la Sierra, les decía. Y el sábado hubo torneo para principiantes. El ganador, José Eirea, que en los nueve hoyos hizo 50. La segunda ubicación para Horacio Castanegra, con 54. Tercero, Rubén Álvarez, con igual score. Después se ubicó Milca Valiente, con 55. 56 para Mario Guzmán, 58 para Enrique Ballina, Daniel Faccini, 60, al igual que Mario Bollini. Así que la actividad de los principiantes es intensa en el Sierra de los Padres Golf Club. Continúan trabajando con la escuela de mayores los fines de semana. Mucha gente se está acercando para conocer esta maravillosa actividad que es el golf y que, como siempre les digo, tienen la posibilidad de concurrir tanto el sábado como el domingo. Para poder descubrir este mundo del golf con cero costo en el mes inicial, con ocho clases incluidas y los profesores a su disposición. Después usted ve de qué modo puede asociarse a la institución, que le brinda realmente muchas facilidades. Estamos observando el swing de algunos amigos, un poco en cámara lenta. Lo veíamos a Omar Argerich, a Esteban Kozulich, Zurdo, que normalmente juega o martes o jueves y no está jugando los fines de semana. Las damas, que también habían hecho su vueltita. Y seguimos recorriendo el campo de juego para poder brindarles la información de lo que allí sucedió este pasado fin de semana. Adentro, bien desde afuera. Se jugó el torneo Día del Periodista, 36 Hoyos Medal Play. La categoría Caballeros hasta 36 se la adjudicó Luis del Piero con 144 golpes. Segundo Antonio Manso con 147. Carlos Manfredi 148. Daniel Muñiz 149 golpes. Con 151, Juan Carlos Iglesias y Jorge Jesús Acosta. Las damas también jugaron sus 36 Hoyos Medal Play en una única categoría. La ganadora fue María Teresa Patti con un score de 154 golpes. Mientras lo vemos al Gallego Junco lamentándose. Si alguien encuentra el swing, avísenle dónde está porque lo perdió. Por lo menos aquí, en este ti, lo perdió. La segunda ubicación de damas. Aide Carbajo de Oliveri con 155. Después se ubicó María Relén Leofanti, Blanca Pérez y Silvia González Morio. Los últimos 18 Hoyos en este torneo Día del Periodista. En el caso de las damas, Aide Oliveri con 76 golpes. Y en los caballeros, Julio Diticio con 71. Para el fin de semana, 18 Hoyos Medal Play y 18 Medal también para el Día Domingo que corresponde al Día del Padre. Continuamos recorriendo el campo de juego. Una jornada muy, muy linda. Las imágenes las logré el día jueves. Dije, a ver si podía... Como estaba tan lindo y después de haber pasado el fin de semana anterior tan complicado, dije, vamos a buscar una jornada agradable con solcito y logramos obtener estas imágenes. Sacada de la banca. A ver cómo viene y se cae. No pudo ser. Me faltó un poquito de fuerza. Pero ya ven ustedes el buen estado del campo de juego. Eduardo Álvarez. Estas imágenes las logré el día jueves, les decía. Y sorprende la cantidad de participantes que tenía el Medal de los Jueves. Realmente, les puedo decir que a veces más que el fin de semana, lo que es notable, no solo lo hemos observado en la sierra, sino que en otros clubes, en la semana hay mucha actividad. Evidentemente, algo está cambiando. Sierra de los Padres. Hotel, aparts y spa. Naturaleza. Armonía. Descanso. Espacio de relax. Volver a compartir los documentos en familia. Reservas. Al teléfono 0223-463-0466. Sierra de los Padres. Tapicería Román. Innovación y diseño en cortinas. Tecnoroll. Cortinas enrollables. Eclipse. Cortinas enrollables doble función. Transparencia. Control de la privacidad. Tapicería Román. Tapicería Román. Innovación y diseño en cortinas. Fortin presenta su colección invierno 2013. Fortin. Un clásico renovado. Un clásico renovado. Yones Tour. Viajes y turismo. Con más de 40 años de experiencia, lo invita a realizar el viaje deseado. Paquetes turísticos. Salidas especiales. Yones Tour. Viajes y turismo. En la avenida Pedro Luro 2599. Consúltenos. Avete y compañía Sociedad Anónima. Líder en artículos de goma y PVC. Almohadas. Colchones Inducol. Seguridad industrial. Avete y compañía Sociedad Anónima. Avenida Independencia 2458. Pollo en uno. En el Chumar del Plata a los acantilados. Mario Chávez saliendo de una posición incómoda. Dejándola allí cerca de la bandera. Sandra Gutiérrez y la pelota salta. Y eso detiene su trayectoria. Y se lamenta. Ahora mira. Dice no puede ser. Mira como saltó. Dice. El viento increíble. Frío que ni les cuento. Un viernes para la laguneada. Que invitaba más a estar en casa. Que estar dentro del campo de juego. Pero allí estaban. Y si ellos estaban. O yo en uno también. Una muy buena participación también. Le cuento que los ganadores fueron. Ricardo Aranda. Juan Mestino. Esteban Marcelioni. Y Javier Sergio Saffe. Quienes hicieron 30, 31, 61 gros. Para esta laguneada. Que insisto. Se llevó a cabo. El día viernes. En el Chumar del Plata a los acantilados. Los balcarceños. Se llevaron. Se llevaron el triunfo. Así que la próxima laguneada. Vamos a ver como. Como defienden esto. Porque los locales. No creo que estén muy contentos. Deben querer ganar ellos. Obviamente. La segunda ubicación. Para Diego Ortiz. Carlos Morteo. Víctor Depó. Marcos Pavón. Que totalizaron 62 golpes. 32 a la ida. 30 a la vuelta. Después tenemos que Diego Ortiz. Con Claudio Schwarzman. Silvia Schwarzman. Jorge Sanzisi. Totalizaron 62 golpes también. Siguen con 62. Alberto Tolava. Mariano Donadio. Carlos Corbalán. Y José Luis Tolava. Miguel Fernández. Gustavo Dip Ventureira. Heraldo Pico. Y Mario Batista. Hicieron también 62. Se repite con Pascual Capone. Alfredo Canini. Claudio Díez. Y Marco Figueroa. Fernando Suárez. Guillermo Bessi. Antonio Sino. Raúl Casenave. Ellos en ese caso hicieron 63 golpes. El individual. Bueno. Ganó Diego Ortiz. Con 69. Seguido de Marcos Figueroa. Con 70. Ricardo Aranda. 71. 73. Para Miguel Fernández. Con 74. Francisco Pereira Negra. Igual score para José Luis Tolava. Fabiana Balos. 75. Mario Acosta. 75. Ariel Fernández. 77. Gonzalo Balbi. 79. Mario Chávez. Igual score. Y Fernando Suárez. Cierra esta tabla de posiciones. Así estuvieron participando los profesionales. Aquí estamos siguiendo por el 17. Atolava. Estaba con Mariano Donadío y Carlos Corbalán. Y nosotros en estas imágenes les fuimos contando entonces qué sucedió en el Club Marcos Figueroa. del Plata a los Acantilados con la laguneada que se llevó a cabo el pasado viernes. En el transcurso del programa seguimos con más acantilados y la actividad del fin de semana. Aquí lo tenemos a Fernando Suárez. Al momento de salir del 18, ya tratando de llegar al club, no habiendo tenido una buena jornada. Y nosotros mostrando la actividad de la semana. Seguimos con más Oyo en uno. Nos ubicamos ahora en el Sheraton Mar del Plata Hotel. Allí el viernes por la noche, el día del periodista, Herman Rilling Brower, General Manager del Sheraton Mar del Plata Hotel, agasajó al periodismo local en una agradable reunión donde en verdad pudimos disfrutar de un lindo, lindo momento y fundamentalmente encontrarnos con amigos que uno hace tiempo que no ve o no tiene oportunidad de contactarse. Y bueno, como siempre, ponerse un poco al día con distintas actividades o comentarios de hechos que nos van sucediendo a diario. El agradecimiento entonces a nuestros amigos de Sheraton Mar del Plata Hotel que han tenido la gentileza de tenernos en cuenta para compartir este lindo momento. Allí estuvimos con Matías Gamero en el día del periodista compartiendo con todos nuestros colegas. Y después hubo sorteos, hubo quienes se llevaron sus cajas de vino, hubo quienes tuvieron oportunidad de lograr, bueno, viajar. En este caso algunos iban a Pilar, al Hotel Sheraton de Pilar, algunos al Hotel Sheraton de Tucumán, otros al Hotel Sheraton de Salta. Algunos lograron una noche en el Sheraton Mar del Plata. En fin, creo que todos se fueron realmente muy, muy contentos. Que pasaron un agradable momento y con la alegría de llevarse una estadía en alguno de los Sheraton. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos, haber hecho pasar este lindo momento. La Vaca y el Pollito, productos de granja de primera calidad. Carnes, pollos y todo lo necesario para su buen gusto. La Vaca y el Pollito, Avenida Pedro Luro y Salta. Heladería La Veneciana. Helados artesanales, cremas heladas. Variedad en postres helados. Especialidad de la casa, dulce de leche casero helado. La Veneciana. Envíos a domicilio sin cargo. 0800-333-8596. El Hospital Privado de Comunidad cuenta con un angiógrafo único en Sudamérica. Este equipo de última generación permite realizar estudios de arterias del corazón, arterias periféricas y vasculares. También angioplastías de alta complejidad, lograr imágenes tridimensionales y resolver los problemas en forma inmediata. Hoy, el Hospital Privado de Comunidad, con una atención inmediata y el equipamiento de última generación, salva vidas. Nos ubicamos en el Mar del Plata Golf Club. Aquí tenemos a Selgiman, dejándola muy muy cerca. Estaba Zavala, Rubén Román. Estuvieron participando de los 36 hoyos Medal Play que se disputaron este pasado fin de semana en el Mar del Plata Golf Club. Donde el sábado hubo entrega de premios correspondientes al torneo diario La Capital, que se jugó la pasada semana. Recuerden que tuvimos oportunidad de comentar que hubo dos hoyos en uno. Uno de Enrique Barrera, el otro de una visita de San Isidro, de Agustín. Que tuvimos oportunidad de grabar en el 8. Lo que fue realmente interesante y una alegría, porque no todos los días uno puede grabar un hoyo en uno, ¿no? Así que nos fuimos realmente muy muy contentos. Y agradezco también los comentarios y las felicitaciones después de los amigos que hablaron de ese hoyo en uno, que lo habían visto en la página de Facebook o lo habían visto en el programa. Gracias por acompañarnos, por seguirnos. Recuerden que nos pueden encontrar en www.hoyoenuno.com. Allí van a encontrar todos los programas. Y después, algunos fragmentos de distintas jugadas que nosotros vamos registrando, las ubican en Face, en Hoyo en Uno Golf TV. Allí van a encontrar también la información. Bien, estamos con las damas, con la ganadora de las damas. La veíamos recién, Agustina Alvelo, que totalizó para los 36 hoyos 151 golpes y se quedó con la categoría. En el caso de las damas, la segunda ubicación fue para María Gabriela Torre, con 153, Vivian Ponce de León, 160. Bueno, me llamé al congreso y él dijo, Quiero ayudarte a ayudarte a tu hijo, pero eres demasiado joven para votar. A veces me pregunté, ¿qué voy a hacer? Porque no hay ninguna cura para el blu de la mañana. Así estaba la jornada del sábado, en Cancha Vieja del Mar del Plata, Golf Club, teníamos esa vista espectacular que siempre nos brinda, bueno, nuestra maravillosa costa. Aunque muchos a veces no logran verla, enfrascados en el juego y buscando un buen resultado. Y estaba frío, ¿eh? Les puedo asegurar que estuvo bastante, bastante fresco y en algunas zonas de la cancha, ventoso. Bien, vamos a ir redondeando el tema de los resultados. En la categoría Caballeros Scratch, el ganador fue Marcos Devoto, con 154, segundo, Pascual Capone, con 156, 157 para Patricio Miravé, con 158, Gustavo González, y con 159 se ubicarían Sebastián Giorgio y posteriormente Diego González. La categoría de 0 a 12 fue para Marcos Devoto, con 138, 142 para Pascual Capone, Patricio Miravé, con 143, al igual que Sebastián Giorgio, Martín Alonso, y después sigue Gustavo González, con 146 golpes, al igual que Julio César Abram. En 13 a 36, la categoría se la adjudica Hernán Elena, con 144, segundo, Juan Carlos Gaspari, con 148, 149 para Daniel Cura, y Mariano Márquez, 155 golpes. Estamos con las salidas de las damas, y aquí les comento que el próximo fin de semana, el sábado, se jugarán 18 hoyos Medal Play, el domingo, se jugará la Copa Campeones, un forbol, que estará auspiciado, por John Sturr Viajes y Turismo, la salida de la capitana, Gabriela Torre, y así estuvimos con la actividad, del Mar del Plata Golf Club, este pasado fin de semana, aquí, en Ollo en Uno. Descubrí en Argemar, los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente, bajo estrictas normas de calidad, locales renovados, y con la cordial atención que nos distingue, especialidades para todos los gustos, Argemar, desde 1983, la granja de Mar del Plata. La mesa está servida, conservas mariquiare, naturalmente marplatenses, probaste atún sin sal mariquiare, pedilo al 0223-489-5242. Heladería La Veneciana, helados artesanales, cremas heladas, variedad en postres helados, especialidad de la casa, dulce de leche casero helado. La Veneciana, envíos a domicilio sin cargo, 0800-333-8596. Muy bien, nos ubicamos ahora en el Club Mar del Plata, Los Acantilados. Actividad de casinos, 37ª edición de la Asociación Empleados de Casinos. Su aniversario. Y por allí andaba Luis Viera, echando un vistazo, mirando que estuviera todo bien. Realmente un hombre que trabaja mucho por esta subcomisión, desde los inicios, subcomisión que actualmente preside Carlos Belforti, y que le dedican realmente un buen espacio a esta actividad, y con una muy buena cantidad de socios en la subcomisión, que va creciendo, bueno, año tras año. Y que estarán reunidos este próximo miércoles, luego de jugar en el Sierra de los Padres Golf Club, en la Laguna de los Padres, con el tradicional asado que la pasada semana se había suspendido. Bueno, les cuento cómo finalizaron estos 36 hoyos Medal Play. El ganador fue Rodolfo Arce, con 151 golpes, que le gana por desempate a Hernán Rafael Martínez. Bien, Rodolfo, le ganaste en esta oportunidad, Taka, le sacaste una muy buena diferencia, hizo 168, Taka la mató en esta oportunidad. Tercero se ubicó José Luis Michel Torena, lo tenemos allí, con 156, José Luis 10, 157, al igual que Oscar René Vargas. La categoría Damas Scratch, se la adjudicó Diana Tosoni, con 182, le siguió Silvia de Schwarzman, Liliana de Peral, María Sanzisi, y Ada Tassar. En cuanto a los Caballeros de 0-9, también ganó Rodolfo Arce, con 137, pero al no ser acumulable, quedó como ganador Domingo Vega, con 147 golpes, segundo José Luis Michel Torena, con 148. Y en esta categoría, los últimos 18, fueron para Mario Vinagre, con 71 golpes. Había finalizado tercero, con 148 golpes. En 10 a 16, ganó Alberto Marcial Castelli, con 139 golpes, buen fin de semana para Alberto, segundo Raúl Millares, con 142. Con 143 se ubicarían Raúl Casenave, y Alejandro Ordieres. Vamos ahora a la categoría de 17 a 24, que se la adjudica Carlos Martínez, con 136, segundo Walter Scagliarini, con 138. Martínez también gana la categoría Senior. La Super Senior, para Mario Perniche, con 144, y los últimos 18, con 69, para Edgardo Nebuloni. En la categoría de 25 a 36, el ganador sería Jorge Iriarte, con 139, segundo Gustavo Blanco. la categoría de 25, la categoría de 0 a 20, mientras lo vemos a Juan Lilio, allí por el 1, estaba con Enrique Espinosa, estaba con Mimi, también caminando la cancha, comenzará a jugar Mimi, la convenciste Enrique, también, estaría bueno, nuestros amigos de 14. Bien, les decía, en Damas de 0 a 20, ganó, la categoría Senior, fue para Diana Tosoni, Liliana de Peral, ganó la categoría de 0 a 20, con 165, le gana por desempate, a María de San Cici, y los últimos 18, con 78, para Graciela Macalli. En 21 a 36, ganó con 159, en Liliana Blasevich, la segunda ubicación, para María Griselda Zoriar, con 162, los últimos 18, con 84, para Graciela Muñoz. Y la categoría Senior, fue para Griselda Zoria. En Casineros, ganó Raúl Millares, con 142, le ganó por desempate, a Jorge Cabot, y después se ubicó Jesús de Ángeles, con 144, y le sigue Mario Palmiotto, también con 144. Por equipos, ganó el Club Mar del Plata, en segundos, la Senior de Casino, la Super Senior, la ganaron Jesús de Ángeles, Raúl Millares, Carlos Martínez, y Alberto Nófal. El fin de semana, en acantilados, el sábado, se jugarán 18 hoyos, Medal Play, con clasificación, para jugar match, el domingo, se jugará la Copa, Día del Padre, y las salidas, serán por la mañana, ya que el club, cierra a las 15 horas. Hace más de 50 años, trabajamos para mejorar día a día, las instalaciones de nuestros complejos turísticos, para que todos los trabajadores, soteleros y gastronómicos del país, puedan disfrutarlos. y familia, empezando el día, que disfruten las vacaciones. Udra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Su elección actual, será una consecuencia a futuro, convierta la misma en una tranquilidad. Tuli Maderas, de Marcelo Tuli, procesamientos de alta complejidad en maderas, 40 años de trayectoria personal en el mercado, distribuidor en Mar del Plata, y zona de aislantes térmicos. Tuli Maderas, República de Cuba, 937. Mateos Joyero, compra oro, alhajas y relojes antiguos, tasaciones sin cargo. Mateos Joyero, Rivadavia, 2545, Mar del Plata. Bien, antes de continuar, con la información, quiero, tener un recuerdo muy especial, para Josefa Nicolosi, nuestra vela, que nos ha dejado en el transcurso de la semana. Una televidente infaltable, de hoy en uno, a través de toda nuestra historia. La mamá de Gladys hizo, y obviamente, acompañamos en este difícil momento. Estamos ubicados en el Mar del Plata, Golf Club, sábado por la tarde, allí se llevó a cabo la entrega de premios, del diario La Capital, el señor Alder Iglesias, autoridades del Mar del Plata, Golf Club, estaba presente el señor Jorge Sempé, allí lo tenemos precisamente en la imagen, el presidente del Mar del Plata, Golf, los ganadores, veíamos recién a Leticia Bozzo, estaba presente María Gabriela Torre, también la ganadora, y comentábamos, los dos hoyos en uno, que se habían realizado en el torneo, la pasada semana. precisamente aquí tenemos la ganadora de la categoría Scratch. También, un saludo muy especial para Mariano Ayesa, muy gentil por la invitación al Rincón Vasco, la verdad que la pasamos bárbaro con Matías, muchísimas, muchísimas gracias, muy amables, por tenernos en cuenta, por, bueno, agasajarnos por el Día del Periodista, en fin, por esa amistad que tenemos a través de los años, muchísimas, muchísimas gracias. Allí, recibiendo, los Seligman, las fotos, y el momento que tuvimos oportunidad de vivir, en el Mar del Plata Golf Club, insisto, con la entrega de premios, del torneo diario La Capital, que se llevó a cabo la pasada semana, y, bueno, se llevó a cabo la entrega de hoyos. Muy bien amigos, así vamos llegando al final de este hoyo en uno, hemos hecho un amplio recorrido, les hemos contado qué es lo que ha sucedido, y qué es lo que se viene. Nos reencontraremos Dios mediante la semana próxima, veremos qué día, porque el próximo domingo, Día del Padre, así que la felicidad para todos los papás, Día de la Familia también, que puedan pasarla bien reunidos, y disfrutando de mucho, mucho afecto. Nos reencontramos en nuestro próximo encuentro, para seguir compartiendo más imágenes de golf. Muchísimas, muchísimas gracias por vuestra compañía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!